Hola, bienvenidos a Mi Cocina y esto es Yadna Cooks. Para hoy tenemos una ensalada súper rica. Es una ensalada capresa con berenjenas. Ustedes saben lo típico del tomate con el queso y la albahaca, pero en este caso vamos a agregarle un poquito de berenjena para darle un toquecito diferente. Aunque a muchas personas no les gusta la berenjena, pero inténtenlo. Ustedes van a ver que les va a quedar riquísimo. Los ingredientes son súper sencillos. Vamos a necesitar tomates, jugo de limón, albahaca, queso mozzarella rallado, berenjena, queso mozzarella fresco y orégano seco. Y claro, nuestras recetas están completas sin aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y esto es súper rápido. Vamos a encender aquí nuestra sartén y vamos a agregar el aceite de oliva. Porque lo primero que vamos a hacer es tostar un poquito las berenjenas. Las vamos a dorar. Vamos a agregar con nuestras manos bien limpias. Vamos a ir agregando nuestras berenjenas así. Y vamos a ponerla por toda la sartén, dejando un espacio entre cada berenjena, para que se puedan dorar parejos y que queden bien jugositas. Vamos a darle un minutito de cada lado hasta que estén doraditas. Y cuando estén listas, vamos a ver cómo quedan. Ya miren qué bellas, están súper doraditas. Aquí entonces vamos a agregar nuestro queso mozzarella rallado sobre cada berenjena. Aquí, esto va a estar buenísimo. Y vamos a dejarlas aquí hasta que se derrita todo el queso. Entonces, mientras esto ocurre, vamos a preparar aquí el aderezo para la ensalada. Aquí yo tengo unas hojitas de albahaca. Y vamos, la cortamos así con las manos un poquito. Y vamos a agregar aquí nuestro jugo de limón. Aquí. Y nuestro aceite de oliva. Siempre al gusto, como ustedes prefieran. Vamos aquí. Y entonces, vamos a mezclar todo muy, muy bien. Porque, señores, miren, eso de verdad que le va a dar un sabor increíble a la ensalada. Así que mezclamos. Y ya está derretido el queso en las berenjenas. Esto tiene un olor increíble. Vamos ahora a armar nuestro plato y comenzamos con una rodajita de tomate. Esto no tiene un orden, pero así se ve muy lindo. Vamos a agregar entonces una rodaja del queso. Y vamos a agregar también una rodaja aquí de las berenjenas. Y vamos a repetir este proceso. Tomate. Queso. Hasta completar todo el plato. Ya que la armamos, vamos a condimentarla ahora con sal y pimienta al gusto. Recuerden que pueden ser libres aquí. La sal, pueden agregársela así. Con el tomate. El queso mozzarella tiene un poquito de sal. Así que, sean conscientes. Y vamos a agregarle aquí el orégano seco que teníamos reservado por toda la ensalada. Y ya, por último, vamos a agregarle este delicioso aderezo, súper rico y saludable. Vamos a ponérselo por toda esta ensalada. Miren qué lindos colores. Hermoso se ve salvar. Y listo. De verdad, con esta ensalada tú puedes sorprender a cualquiera. Los colores son impresionantes. Ese tomate, ese rojo, el blanco, el verde de la albahaca y el moradito de la berenjena, perfecto. Y no solamente eso, señores, sino el sabor que tiene. De verdad, con eso tú puedes almorzar, puedes cenar perfectamente sin necesitar de comer una carne. Así que, ya lo sabes, esta fue la receta de la semana. Si te gustó, recuerda darme a me gusta aquí debajo. Y suscríbete al canal, si todavía no eres parte de la familia. Para que tú puedas ver todas las semanas los videos que yo subo con una receta súper deliciosa. También compártelo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, que todos puedan ver qué sencillo y qué práctico es cocinar. Te voy a dejar mis redes sociales para que me puedas contactar por ahí. Y recuerda, cada semana tú y yo tenemos una cita, así que nos vemos. Yo aquí me voy a quedar disfrutando de esto. Nos vemos la próxima semana. Bye.